Amigo Jerry, buen día. Le hablo su amigo Beto Frandini. Amigo Jerry, este mensaje es para decirle que no tiene por qué agradecerme nada. Al contrario, con mucho gusto le echo la mano. Con mucho gusto hacemos equipo. Yo quedé encantado con sus gallos, amigo. La verdad, se me hicieron muy finos y muy efectivos. Yo creo que en lo futuro yo le voy a encargar algo de esas líneas. Porque la verdad, me gustaron mucho. Claro, el éxito ahí estuvo, se ganó el derbi. Pero, pues, dejando a un lado lo del derbi, a mí me gustó mucho el desempeño de sus gallos. Y como siempre, amigo, enhorabuena. Yo sé que tú siempre estás preocupado por buscar y tener lo mejor. Eso es lo que todos quisiéramos. Pero a veces no se puede. Tú lo estás logrando, amigo. Yo lo estoy logrando y te aseguro mucho éxito. Y no se te haga raro que mañana o pasado te voy a mandar pedir algo. Cuídate mucho, amigo Jerry. Y aquí estamos a la orden. Hay que hacer equipo. Seguro que sí.